Bueno, después de una solicitud de información, nos llegaron más de 30 mil documentos internos en los cuales, bueno, pues podemos ver el abuso sistemático que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza comete contra menores que están detenidos en su custodia. Estas historias son de verdad devastadoras, son horribles y van ejemplos desde el abuso psicológico contra los niños en los que se les llaman perros, en los que se les dicen que, bueno, pues los van a violar y los van a dejar ahí para que se mueran. Abuso sexual, tocamientos inapropiados, el uso de fuerza contra de menores, por ejemplo, la pistola eléctrica, cuando, bueno, pues esto no se debe utilizar en contra de un menor. Estos casos, bueno, tristemente hablan por sí solos de la corrupción y en los abusos sistemáticos de la agencia. Nosotros, bueno, pues estamos, esta es una manera de exponer el reporte, bueno, pues expone estos casos que van desde el 2009 hasta el 2014. Lo que ahorita estamos demandando, bueno, pues es que la agencia debe de tener una investigación clara y transparente para estar seguros que estos abusos no continúan aún durante esta administración, lo cual es preocupante porque sabemos que los agentes sienten que, bueno, pues las esposas les fueron quitados y ya pueden hacer su trabajo. Entonces tenemos que asegurarnos que los niños que aún están en custodia o que están ahorita en custodia de patria fronteriza no están sometidos a esos abusos. También los organismos que supervisan a la patria fronteriza, como el órgano interno de control, como la agencia del inspector general o la oficina de libertades y derechos civiles, bueno, deben de tener más poderes más grandes para que puedan asegurarse que los agentes que cometen ese tipo de abusos, bueno, pues sean traídos a la justicia y rindan cuentas por sus actos.